Hola, es un gusto estar con ustedes nuevamente en el segmento de Mujer y Finanzas. Unimos estas dos variables importantes, no solo en el desarrollo de la economía del país, sino en el desarrollo personal y profesional, porque el efecto multiplicador de la economía, la mujer y la finanza, es un efecto muy potenciador. Y aquí tenemos mujeres que quieren transmitir, quieren comentar, quieren contar esas experiencias, esa relación con el dinero, sea positiva, sea negativa. Ha sido una lección de aprendizaje y hoy tenemos el gusto de estar con Blanca González de Curvas. Cuéntanos, Blanca, ¿quién es Blanca González? Gracias Ana María y gracias por estar el día de hoy sintonizándonos. Para mí es un placer poder compartir con ustedes un poco de lo que es Blanca González y qué hace Curvas Plus Size. Nosotros empoderamos a través de la moda a mujeres talla grande, donde las marcamos tendencias y sobre todo ayudamos a empoderarlas para que se sientan bien con uno mismo, con su cuerpo y que sobre todo aprendan a amarse. Cuéntanos, Blanca, ¿cómo fue tu relación con el dinero desde tu infancia? Bueno, nuestra familia somos una familia pequeña, en realidad vengo de padres profesionales, ambos ingenieros, ingeniería eléctrica, mi mamá es ingeniera eléctrica, mi papá ingeniero electromecánico, mi hermano arquitecto y yo, nada que ver con la parte de lo que es ese grubro. Yo soy administradora de empresas y desde muy joven tomé la decisión de cómo fortalecer el núcleo familiar apoyando. Entonces, viene un poco desde la universidad, donde yo podía tener una beca y al final le decía a mi mamá, mira, yo prefiero optar por una beca parcial, pero estudiar en inglés, porque para mí era sumamente importante el tema de potencializar oportunidades. Y te cuento, yo finalicé, hice todo un estudio de cómo agarrar el pensum y finalicé mi carrera en tres años. Entonces, yo a los 18 años ya había cerrado carrera y fue el momento de decir, bueno, agradecer a los padres por todos los esfuerzos que ellos hacen para que uno sea profesional y que pueda salir adelante. Entonces, comencé a trabajar a los 18 años ya con una carrera y tengo un hijo de 11 años. Entonces, en ese momento, hace ya 11 años atrás, me di en la necesidad de no tener una dependencia económica. Yo sabía que por mi hijo yo tenía que salir adelante y tenía que buscar recursos para poder mantenerlo. Y casualmente, como un destello de crecimiento profesional, a los 21 años se me dio la oportunidad de entrar en una multinacional como gerente. Entonces, desde muy joven comencé a tener una independencia económica. Esto me ayudó a que comenzara, en realidad, a poder tener un crecimiento tanto personal, profesional y económico. Vamos a separarlo en varias facetas, porque yo conozco a la Blanca González, empresaria, miembro de la REN y como desarrolladora de muchas plataformas. Sin embargo, acaba de comentarnos la Blanca González, que empezó a trabajar en una empresa. ¿Cómo fue y cómo empezó a administrar ya sus recursos con esa autonomía, con esa independencia? ¿Cómo fueron tus primeras experiencias con tus primeros salarios? Bueno, como era un puesto bastante punta de flecha dentro de esta empresa de la multinacional, era desarrollar proyectos de bienes raíces, tenía un salario bastante alto. Y te cuento, en realidad, en esa etapa, fui gastona. Todo lo que entraba me lo gastaba y posiblemente uno trataba de satisfacer muchas necesidades a través de compras compulsivas, en gastos innecesarios, que me merezco viajar, que me merezco esto y lo otro. Y durante el lapso donde uno va aprendiendo y madurando el tema de las finanzas, comencé, en realidad, a poder tener ahorros, a poder tener inversiones. De ahí nace Curvas, hace cinco años, donde vi una oportunidad de crear una empresa propia, donde lo miraba al inicio como un proyecto adicional, como ingresos adicionales, y se ha vuelto el proyecto de vida mía en estos momentos. ¿Qué te dejaron esas lecciones que estás aplicando en tu proceso empresarial actualmente? Curvas, como te comento, hace cinco años nació y ya tengo cuatro años aproximadamente de estarlo dirigiendo al 100%, porque también tuve un proceso de pasar en otra empresa y tomé la decisión de trabajar al 100% en Curvas y comenzar a hacerla crecer. Pues lamentablemente sí invertí muchísimo dinero, hice préstamos, hice sucursales, entonces aprendí a las malas, como dicen. A mí muchas veces me han dicho, es que UPA es muy acelerada, quieres crecer muy rápido, comenzar a hacer un poco las inversiones más al suave, me decían. Porque sí al inicio, en los años 2015, antes del 2018, pues Curvas había crecido rapidísimo y también yo tenía un ímpetu de hacer crecer la marca muy rápido. Entonces muchos de los errores que cometí fue hacer inversiones que al final son deudas pasivas ahorita, no son deudas que siguen generando ingresos como tales. Entonces sí he tenido esa oportunidad de saber cómo es manejar un negocio en crecimiento y también un negocio en recesión, porque ya Nicaragua tiene dos años, más de dos años sumergido en doble crisis. Y ya como lo menciono muchas veces, pues donde tengo la oportunidad, que le digo, el COVID, o sea la crisis de COVID en Nicaragua no es lo mismo como en ningún otro país. ¿Y esto por qué? Porque nosotros ya tenemos más de dos años en crisis. Si ya estábamos en una recesión desde 2018, vino a empeorar, obviamente a partir de este año con la crisis de COVID, vino a empeorar la situación financiera, donde tenemos un Estado de Derecho sumamente sumergido en diferentes ámbitos, no solo económicos, políticos, sino también uno como individuo. Entonces tienes una combinación bastante fuerte donde tienes que aprender a liderar y a aprender cómo fomentar primero tu salud mental, tu salud financiera, porque lo primero que uno hace es agobiarse cuando tiene deudas, cuando tiene cuentas que pagar y cuando no tienes los suficientes ingresos para poder subsanar las responsabilidades que uno tiene. Hablaste de algo que me gustaría que, de acuerdo a tu experiencia, brindes esas herramientas que te ayudaron a superar esa situación deuda. Bueno, una de las cosas más importantes que valoro que uno tiene que tener en negocio como su termómetro es el flujo de caja. Si vos puedes tener una empresa sumamente exitosa en papeles, pero si no tienes el efectivo para mover esa plata, te comienzan, obviamente, ves diferentes cosas de que puedes tener baja en inventario, puedes no llegar al final de mes para poder pagar salario. Entonces tienes que mantener, para mí es vital el flujo de caja que tenga que ser positivo para que no vayas acumulando más deudas. Entonces, muchas de las herramientas que he aprendido es a jugar con el movimiento de la plata en tiempo, en cómo subsanar igual deudas que estaban como pasivas a poderlas reinventarse también. Porque ser una empresaria es ser una emprendedora en constante crecimiento, donde tienes que innovar y, sobre todo, tener mucha solidaridad para poder hacer crecer tu empresa y no quedarte estancado. Dijiste un término muy importante, reinventarse. ¿Cuáles han sido los procesos de reinvención que ha tenido Blanca en el proceso empresarial a través del tiempo? Como Blanca González, mucho de la parte que uno es, la parte de formación. Uno no nace sabido. Yo venía de un mundo corporativo y cuando yo pasé a ser empresaria, me di cuenta que tenía muchas debilidades en conocimientos de comercio, de exportaciones. Entonces comencé a ingresar en diferentes organizaciones donde he crecido como persona, pero también he venido formándome un carácter para poder llegar a ser un líder y poder ser ejemplo. Entonces, esto no se nace. Bueno, algunos sí pueden nacer como líderes, pero uno si quiere comenzar a poder transmitir cosas buenas, tiene que pasar la parte de formación y de experiencia para poder hablar con otros sobre temas de crecimiento. Entonces, Ana María, estos son temas que uno se los tiene que ir planteando, porque detrás de cada marca hay un empresario o un empresario. Entonces, tiene que venir atado, no solo crecer el nombre de tu empresa, sino venir creciendo el nombre de vos como empresario. Porque uno no se atacha solo con el nombre de la marca, sino que quiere conocer. Ya el consumidor es un 3.0, 4.0, 5.0, donde tiene mayor consenso en el consumo. Entonces, ya no el consumidor piensa 3, 4 veces, 5 veces más qué tipo de producto va a consumir. Y en eso es también el crecimiento de potencializar tu marca y, sobre todo, poder hacer una estrategia donde no solo es vender ropa, por ejemplo. Y me dicen, no, yo no vendo ropa. Yo empodero a mujeres para que se sientan bien. Detrás de esta marca está Blanca González, una empresaria, de que ha venido creciendo y que, sobre todo, aporta no solo a su comunidad, sino también al crecimiento para que otras empresarias crearan una comunidad y apoyo a la sociedad. ¿Cómo ha separado Blanca González las finanzas personales y las finanzas empresariales? Lamentablemente, en algún momento, sí, las tenía sumamente controladas, como dicen. Ya en lo que va en los últimos dos años, se ha vuelto un revoltijo, como muchos, porque trabajamos, pues yo trabajo con la plata de mi negocio y con la plata de mi negocio también trato de hacer divisiones de pagos. Tal vez el tema de salario sí se ha venido complicando porque no me he pagado salario un montón de tiempo, pero esto también porque prefiero invertir dentro de la empresa antes de poder decir, bueno, me pagó mis cosas básicas, el colegio de mi hijo, pues obviamente la comida, los gastos de servicio básico, pero más allá de tenerse, es decir, bueno, aquí tengo las utilidades, uno dice, ay, tengo las utilidades, las voy a agarrar del negocio. No, al contrario, todo lo que es utilidades o todo lo que son ingresos está ahorita meramente enfocado a reinventarse, sobre todo a comprar mercadería. Ahorita estamos viendo ya noviembre, diciembre, que son las temporadas más altas en mi rubro de negocio. Entonces hay que pensar sabiamente y, pues obviamente, pensar que tu negocio obviamente tiene que ir creciendo, tiene que ir pasando de esa etapa de sobrevivencia que hemos estado por muchos meses a poder aprovechar y, sobre todo, pues a tener un sistema un poco más especializado para la temporada que viene. Se me ha hecho costumbre dar una caja de sorpresas, una pregunta bastante bonita, bastante pintoresca. Si Blanca González, si las finanzas de Blanca González, el manejo de sus finanzas, fuera un estilo de ropa, ¿qué tipo de estilo de ropa sería o quisiera que fuera? Bueno, quisiera que fuera un estilo de ropa así bastante extrovertido, bastante exótico, porque así logras cómo las personas llamas la atención de que puedas ser el centro de un espacio que digan, wow, yo quiero verme así como ella. Entonces, entre una combinación de exótico y elegante. ¿Qué mensaje les dejarías a las mujeres para que mejoren, para que tengan un norte, un rumbo para mejorar la administración de sus finanzas personales? Sobre todo, llevar control. Lo que no se controla no se sabe medir. Entonces, si vos no tenés un control sobre tus finanzas, sobre tus ingresos, tu gasto, aunque sea en un papelito o una tablita de Excel, no podés medir cómo podés hacer proyecciones. Si vos no proyectás, si vos no visualizás tu empresa, vas a quedarte siempre en chiquito. Entonces, muchas veces tenés que hacer ese pensamiento de, bueno, aquí estoy hoy y a dónde quiero estar mañana. Lo que es tu invención, lo que es tu pensamiento, lo que es tu sueño, podés hacerlo realidad. Si en realidad pones mucho empeño y sobre todo podés hacer crecer tu empresa. Perfecto. Muchas gracias, Blanca. Ha sido un gran placer que estés con nosotros. Y también agradecemos a Extra Plus Canal 37 la oportunidad de estos espacios para transmitir información sobre herramientas de educación financiera. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias!